Hoy vamos a hablar de la replicación del DNA. El ADN o DNA contiene toda la información necesaria para el desarrollo y función de todos los organismos. Entonces, ¿qué es la replicación? La replicación es el copiado del DNA celular. ¿Y cuándo tiene lugar? Pues tiene lugar durante la fase S o de síntesis del ciclo celular. El DNA se encuentra en el núcleo, asociado a las proteínas, las histonas, formando la cromatina, que a su vez se va condensando hasta formar los cromosomas, que recordemos es la máxima expresión de la condensación del ADN. Para que la replicación tenga lugar, la doble hélice tiene que desenrollarse, ya que el proceso se realiza hebra a hebra. Y una vez que están desenrolladas, ambas hebras son copiadas simultáneamente, requiriendo para ello que se forme lo que se llama la horquilla de replicación. Replication fork. Entreviene una enzima principal, que es la que cataliza la formación de la nueva hebra de ADN, y que es la ADN polimerasa. Para ello, hace falta que sea capaz de reconocer secuencias complementarias de nucleótidos en la hebra opuesta, y que tenga capacidad, a su vez, de reparar errores, porque es muy fácil que se produzcan. A medida que va avanzando la replicación, las hebras replicadas tienen tendencia a enrollarse, es una tendencia natural. Por lo que tienen que intervenir de nuevo otras enzimas, denominadas topo y somerasas, que van reduciendo esa fuerza tensional que hace que tiendan a enrollarse. Una vez que se ha completado la replicación, las nuevas hebras, hijas, tienen que volver a organizarse como las primitivas, es decir, como una doble hélice, y o sea, tienen que restablecer la estructura de la cromatina. La estructura del ADN fue descrita inicialmente en 1953 por James Watson y Francis Kirk, y que fue publicada en su artículo en Natchez. ¿Cuál es la estructura? La estructura es una doble hélice con alrededor de 10 pares de nucleótidos por cada vuelta de la hélice. Esta disposición hace que se queden como unos surcos o hendiduras, unos son mayores y otros son menores. Cada hebra de la hélice está compuesto por un esqueleto de azúcar fosfato unido a sus bases nitrogenadas, y a su vez, ambas hebras están conectadas por puentes de hidrógeno que se disponen entre las bases nitrogenadas. El azúcar en el ADN siempre es una desoxirribosa. Y el emparejamiento que se produce entre las bases es 2 a 2, adenina timina y guanina citosina. En este dibujo podemos ver arriba la doble hélice, en morado está el esqueleto azúcar fosfato, y dentro, entre una y otra hebra, los puentes, entre las bases nitrogenadas emparejadas. Más abajo tenemos las bases como se emparejan, timina y adenina con dos puentes de hidrógeno, y citosina y guanina con tres puentes de hidrógeno. Lógicamente, una unión de tres puentes es más fuerte que una unión de dos puentes. ¿Cuál es la estructura primaria? Pues la estructura primaria viene determinada, o corresponde, a la orden o secuencia de sus nucleótidos. Globalmente, el ADN es un polímero de alto peso molecular, de desoxirribos nucleótidos, que están unidos, como ya hemos dicho, por enlaces fosfodiéster covalentes. ¿Cómo es esta unión? Pues la unión fosfodiéster se establece entre el grupo hidróxilo en posición 3'', o sea, el carbono 3' del azúcar, de un nucleótido, y el grupo fosfato en posición 5' del nucleótido adyacente. Así se va formando el esqueleto fosfato con la pentosa. Las dos hebras del ADN se disponen en forma antiparalela, de forma que el extremo 5' de una de las hebras está emparejado con el extremo 3' de la otra. Aquí vemos, en este gráfico, la doble hélice arriba, aquí tenemos una del extremo 3' y enfrente, emparejada con el extremo 5'. Y en el otro lado, justo lo contrario. Vemos el acoplamiento de las bases como es complementario. En la zona del centro, vemos, en azul, el esqueleto fosfato con la pentosa y hacia adentro las bases. Adenina en verde, citosina en naranja, timidina en amarillo, timidina en amarillo, perdón, y guanina en morado. Y abajo lo vemos más esquemáticamente, ¿no? Como de un tirón vemos el esqueleto fosfato azúcar y las bases como las vamos a ser transmitiendo. Las bases nitrogenadas se unen entre sí por puentes de hidrógeno, ya lo habíamos dicho antes. Esto hace que sostengan la estructura helicoidal. La adenina y la timina forman un enlace con dos puentes de hidrógeno. Guanina y citosina forman tres puentes de hidrógeno. Esta unión estabiliza la doble cadena porque a su vez las bases se repelen por su naturaleza hidrofóbica. Estos puentes son relativamente fáciles de hacer y fáciles de romper. Y esto es necesario que se hacen porque sirve para facilitar que los procesos de replicación y de reparación del ADN puedan tener lugar con relativa facilidad. Aquí vemos lo que sería un modelaje de la molécula de ADN y a la izquierda las cuatro bases y cómo se emparejan. Hemos dicho antes que el modelo es de una doble hélice con una configuración antiparalela. Aquí se ve muy bien. vemos cómo se forman unas hendiduras menores en la zona de la vuelta de un lado y al lado contrario tenemos la hendidura mayor. Antiparalela 3' y 5'. Durante el proceso de replicación las DNA polimerasas que hemos dicho que eran la enzima clave seleccionan el nucleótido que será añadido al extremo 3' OH del primer dióxilo de la cadena que está creciendo y catalizan la formación del enlace fosfodiéste. Los sustratos para esta DNA polimerasa son los cuatro desoxinucleósidos trifosfato. Desoxinadenosintrifosfato desoxincitosintrifosfato desoxinbanosintrifosfato y desoxin tibidintrifosfato. Y una hebra plantilla o molde de DNA que va a servir como su propio nombre indica como plantilla o molde para la replicación. Cuando el DNA se está replicando durante la división celular cada hebra parental va a parar a cada una de las células hijas formando un dúplex con cada nueva hebra sintetizada en una orientación antiparalela. Es lógico porque es lo que estamos hablando. Por ello al final del proceso cada una de las dos moléculas hijas tiene la mitad del ADN nuevo y la otra mitad parental. Es lo que se habla lo que se llama que la replicación es semiconservativa. Aquí vemos el gráfico. La horquilla de replicación y de cada una de las hebras hijas se formará una hebra complementaria que después ambas se separan y cada hija acabará teniendo una nueva y una padre. ¿Y cómo es la replicación? Otra de las características es que es bidireccional y que comienza en varios puntos a la vez porque si no sería lentísimo. Se forman lo que se llaman unas burbujas de replicación que después su resultado es que se van uniendo y se completa la cadena es que si no sería muy lento. Teniendo en cuenta que la copia de la razón de 50 par de bases por segundo teniendo en cuenta que habría 3 por 2 de la núclea de la otra y 2 sería una cosa bastante lenta si no se hiciera como se hace. Aquí tenemos la representación de la burbuja de replicación y cómo hay varios orígenes. Hay varias burbujas y eso hace que se acorte el tiempo. Una tercera característica es que para el inicio de la replicación se requiere un fragmento corto de RNA que se llama primer e interviene otra enzima la DNA primasa que es la enzima que se encarga de la síntesis de estos fragmentos cortos de RNA que son complementarios y antiparalelos a la hebra molde. Después el primer hay que quitarlo. Entonces ese es el primer paso el primer. La elongación de la nueva cadena se va produciendo por la DNA polimerasa que va añadiendo nucleótidos al extremo 3' de la cadena que está creciendo. El nucleótido que se añade depende de la secuencia de nucleótido de la hebra molde porque es complementaria y con ella es lo que se va emparejando. Aquí lo tenemos la horquilla de replicación abajo a la izquierda vemos las burbujas y vemos cómo están los cómo comienza con el primer de RNA y a partir de ahí se sigue replicando. Vemos uno en un lado y otro en el otro. además es semi-discontinuo con respecto a la síntesis de la nueva cadena. La nueva hebra es sintetizada siempre en dirección 5' 3' pero dado que las hebras son antiparalelas la lectura en la hebra molde para replicar la que se está copiando se realiza en sentido 3' 5' o sea la replicación la siguiente es 5' 3' pero la lectura es 3' 5' una de las dos hebras parentales se copia de forma continua es la hebra conductora o guía leading strand y esta hebra conductora es aquella en la que la replicación 5' a 3' va en el mismo sentido del movimiento de la horquilla de replicación la otra hebra nueva también se sintetiza en dirección 5' a 3' pero de forma discontinua en fragmentos de 100 a 200 nucleótidos que después deberán unirse estos fragmentos son los conocidos con el nombre de fragmentos de okazaki y esta es la hebra retardada la king strand y es la que va en dirección opuesta al movimiento de la horquilla de replicación recordando una hebra guía conductora y otra llamada hebra retardada la conductora la que va la que se copia de forma continua la otra en fragmentos de okazaki aquí lo podemos ver también vemos los diferentes fragmentos de okazaki a la derecha la hebra conductora guía como se replica de forma continua con su comienzo con su primer de RNA y a la izquierda la hebra retardada con sus múltiples fragmentos de okazaki que hace falta que más hace falta para la replicación pues una cosa importantísima una serie de proteínas implicadas que se requieren en los diferentes escalones de la replicación se requieren primasa DNA polimerasas proteínas de unión al al DNA DNA polimerasa de diferentes configuraciones helicasa DNA toposomerasa de las DNA polimerasas hay varias y cada una tiene una actividad diferente unos por ejemplo tienen actividad primasa otras tienen actividad tres primas cinco primas exonucleasa para reparar errores antes de la polimerización que es importantísimo aquí tenemos en este gráfico arriba la nueva hebra sintetizada y abajo lo que sería la hebra que actúa como de copia de guía perdón vemos como son complementarias una de otra como la dirección de síntesis es de cinco primas a tres primas aunque la de lectura de tres primas a cinco primas la DNA polimerasa va cataliza la la adicción de los nuevos nucleótidos y además en los casos que haya se sume un nucleótido incorrecto tiene capacidad para reparar las helicasas DNA helicasas las DNA helicasas son necesarias para desenrollar segmentos cortos del duplex parental de DNA su acción requiere energía energía proviene de la hidrólisis del ATP las DNA helicasas catalizan la separación de las hebras y la formación de la horquilla de replicación durante la síntesis de DNA recordemos que la horquilla es necesaria porque a partir de ahí se separan las hebras y comienza la replicación en la imagen vemos la horquilla de replicación las helicasas vienen señaladas abajo a partir de la de la horquilla el dibujo permite ver todo el contexto global de la replicación ambas cadenas la acción de la DNA polimerasa la acción de las helicasas las topoisomerasas etc. las primasas de DNA son enzimas que inician la síntesis de la molécula de RNA esencial para el comienzo la síntesis de DNA en ambas hebras conductoras y retardadas los primeros nucleótidos son ribonucleótidos y después pueden ser ribo o desoxirribonucleótidos intervienen también proteínas de unión a las hebras únicas ¿cuál es su función? pues impiden el enrollamiento prematuro de las hebras de DNA manteniendo su compostura hasta que estén las dos hebras listas ligasas catalizan la unión de los huecos reparados por la DNA polimerasa donde estaban los primers facilitan el enlace fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes tenemos arriba la cadena que está siendo utilizada como plantilla y la que está creciendo la que está alongándose vemos un poco más hacia abajo que tenemos un nucleótido con un grupo OH3' libre y el siguiente con un grupo 5' fosfato libre la DNA ligasa lo que hace es que facilita la unión fosfodiéster entre ambos grupos de manera que quedan los nucleótidos enganchados las topoisomerasas la mayor parte del DNA celular tiene menos vueltas hacia la derecha que hacia la izquierda de lo que se esperaría en función del número de sus pares de bases esto facilita el desenrollamiento de la doble hélice durante la replicación y la transcripción por tanto las topoisomerasas lo que hacen es facilitar el desenrollamiento de la doble hélice induciendo cortes reversibles en una o ambas hebras a nivel de los enlaces fosfodiéster si cortamos un muelle y le vamos dando cortecitos es fácil que se desenrolle después de la rotación del DNA sobre su eje la enzima le corresponde además el corte que ha dejado están la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2 la topoisomerasa 1 cataliza los cortes de una sola hebra de la doble hélice y luego facilita la formación de nuevos enlaces fosfodiéster entre los dos cabos formados a su vez la topoisomerasa 2 cataliza los cortes de ambas hebras permitiendo que las hebras se desenrollen y después cataliza la formación de los nuevos enlaces fosfodiéster correspondientes lo vemos en el dibujo corte de una hebra y corte de dos hebras siempre va destinado a quitar enrollamientos las telomerasas las telomerasas es una enzima que ayuda a mantener los telómeros los telómeros son un fragmento repetitivo de DNA proteínas que están situados en los extremos de cada cromosoma y que se van acortando con cada división celular permiten a las células distinguir entre los cromosomas intactos y los cromosomas rotos y protegen a estos de la degradación también sirven como sustratos en los mecanismos de replicación normal habitualmente constan de un tándem de secuencia muy simple y en humanos esta secuencia es timina timina guanina 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 TTA GGG la enzima telomerasa es una ADN polimerasa dependiente de RNA que va añadiendo tándems de TTA GGG en los extremos de los cromosomas el complejo ribonuclopleteina telomerasa contiene en sí un molde de RNA que es parte integral de la protenzima con la ayuda de este molde este añade una serie de unidades repetidas en la hebra conductora o guía y además permite que la hebra retardada se complete por DNA polimerasa muchas células normales extensión tejido en regeneración etcétera expresan telomerasa y además las células cancerosas parece que reactivan la telomerasa impidiendo que cese la replicación y produciendo la inmortalización de las células los tenemos en el dibujo arriba un fragmento de DNA eucariota doble con los telómeros en las puntas primero se reconoce una secuencia complementaria a la A, G, 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 T, T son las para poder añadir la secuencia telomérica que la tenemos aquí que va añadiendo nuevas unidades de repetición complementaria a la de adenina, guanina, guanina timina, timina en un tercer paso la propia telomerasa proporciona un molde de RNA de secuencia UCC CAA que sirve como primer para que actúe y comience la DNA polimerasa y acabe y después ya cuando se ha sintetizado el fragmento telomérico pues hay que quitar el primer de RNA ahora toca hablar del daño del DNA el DNA puede resultar dañado por causas endógenas o exógenas la mayor parte del DNA dañado es reparado antes de la replicación lo cual es sumamente importante y la mayor parte de los agentes mutagénicos son más efectivos cuando actúan en la fase S del ciclo celular cuando todavía se está sintetizando el nuevo ADN podemos hablar de mutaciones endógenas y de mutaciones exógenas las mutaciones endógenas la tasa de mutaciones que ocurren a partir de causas endógenas se denomina tasa basal de mutaciones y es observada en ausencia de agentes mutagénicos ambientales y es causada por errores durante la propia replicación del DNA hay que tener en cuenta los cambios tautoméricos espontáneos que son cambios conformacionales normales en las bases que contribuyen a que se formen errores como dichas formas tautoméricas afortunadamente son poco estables están poco tiempo en esas formas por lo que las mutaciones causadas por efectos tautoméricos son más bien raras aquí vemos formas diferentes de tautoméricas de timidina que cambia los grupos ceto y enol y de adenina que cambia forma amina e imino agentes exógenos las mutaciones también son producidas como hemos dicho antes por agentes externos o exógenos ¿estos cuáles son? las radiaciones ionizantes son ricas en energía y que pueden alcanzar la totalidad de los tejidos incluidos tejidos en profundidad y pueden causar mutaciones somáticas y en línea germinal radiación ultravioleta que actúa más superficialmente sobre la piel pero también tiene efectos mutagénicos agentes químicos como los agentes hidrocarbonados producidos al fumar radicales oxidantes libres y químicos como los agentes quimioterápicos si el dna puede sufrir daño tiene que estar previsto los sistemas de reparación si no existiera estaría dañándose continuamente la mayoría de las veces las células lo que usan es la hebra que no está dañada de dna como plantilla o molde para corregir los errores y los los defectos los daños cuando ambas hebras están dañadas las células usan la segunda copia del dna presente de las células diploides o bien utilizan un mecanismo de recuperación de error prono un mecanismo que es tipo SOS y que como es a vida o muerte pues genera muchos errores según el tipo de error que se haya producido y cada que subsanar utilizan unas enzimas u otros los pasos siempre son los mismos reconocimiento de la zona lesionada de la zona dañada excisión de esa zona reparación por una dna polimerasa y una ligasa que une los extremos que sella el nicho no hablamos de reparación de desajustes o mismatch el sistema corrige los desajustes entre pares de base que fallan para mantener su emparejamiento normal estos fallos son debidos a errores en la dna polimerasa en la fase de replicación en eucariota el reconocimiento de estos desajustes es realizado por varias proteínas incluidas las codificadas por los genes MSH2 MLH1 MSH6 PMS1 y PMS2 las mutaciones en estos genes predisponen a las personas a sufrir formas hereditarias de cáncer cáncer de colon no polipóxico en gente joven cáncer de odometrio cáncer de estómago cáncer de ovario en esta imagen vemos el reconocimiento un error de dna el corte del leak las proteínas reparadoras que tienen actividad de reconocer estos errores en actividad también entre una dna polimerasa para sintetizar la extracción la zona que se ha quitado y después la ligasa que es la que pega los cabos reparación por excepción de base esta forma de reparación se requiere cuando se produce despurinización y desaminación espontánea de las bases de ADN para darnos una idea cada día se pierden alrededor de 10.000 bases púricas adenina y guanina por célula la desaminación espontánea de la citosina hace que se convierta en uracilo que normalmente se encuentra en el RNA no en el DNA así que repararlo la reparación por excepción de base implica el reconocimiento y la extracción de los nucleótidos implicados lo vemos aquí la desaminación espontánea de la citosina de los nucleótidos de citosina en el DNA convierte la citosina en uracilo con liberación de NH3 encima uracil eneglicosilasa reconoce este uracilo y lo extrae y después hay una endonucleasa también que reconoce la pérdida de la pirimidina en el DNA y por fin hay que sellar ese hueco que se ha dejado que lo hace la DNA polimerasa que sintetiza el fragmento el nucleótido que ha quitado y la DNA ligasa que sella el nicho con el nucleótido correcto en su lugar adecuado la reacción de la DNA polimerasa está mediada conlleva la liberación de pirofosfato la reparación por extensión de nucleótido es necesaria para extraer los daños producidos por la radiación ultravioleta y los derivados de agentes químicos la radiación ultravioleta ocasiona dímeros de pirimidina entre las bases pirimidínicas adyacentes citosina y guanina en el DNA por tanto la luz solar es mutagénica causando quemaduras y cáncer de piel este mecanismo también afecta a las mutaciones inducidas por benzopileno del tabaco lo vemos en esta diapositiva la radiación ultravioleta induce dímeros de timidina que quedan unidos al esqueleto de azúcar fosfato entonces una endonucleasa reconoce estos dímeros hay un corte de la zona dañada es extraída por un extraída esa secuencia de oligonucleótidos y después entra la DNA polimerasa que va sintetizando lo correspondiente a lo que se ha quitado y la DNA ligasa que estrella a los extremos existe también un mecanismo de reparación de la doble cadena cuando el daño producido por la radiación ionizante radical libre oxidante o agentes quimioterápicos causan daño en ambas hebras del ADN existen dos mecanismos de reparación para corregirlo la llamada recombinación homóloga y la recombinación no homóloga de los cabos terminales de unión terminal lo vemos aquí una lección de la doble hélice completa por un lado los mecanismos de recombinación homóloga y por otro lado los mecanismos de unión terminal recombinación homóloga utiliza la información disponible en el cromosoma homólogo no afectado para reparar la rotura las proteínas BRCA1 y BRCA2 normalmente tienen un papel en este tipo de reparación por eso las mutaciones en estos genes incrementan el riesgo de cáncer exactamente de cáncer de mama también hay problemas de este tipo en la anemia de Fanconi tenemos por otro lado recombinación no homóloga de los cabos este mecanismo permite la unión de los extremos o cabos aunque no haya similitud de secuencias entre ellos es lo que decíamos ante un mecanismo de error prono ya que puede inducir mutaciones durante la reparación es un mecanismo un poco burdo pero que intenta salvar el hueco como sea es un mecanismo especialmente importante antes de que la célula haya replicado su DNA debido a que no hay hebra molde o template disponible para ser utilizado por un mecanismo de recombinación homóloga y resumiendo todo lo visto hasta ahora la replicación es bidireccional y semiconservadora requiere un primer y va siempre en dirección 5' 3' se requieren varias proteínas y hay diferencias entre eucariota y prokariota la DNA polimerasa tiene además capacidad de reparadora de errores gracias a su actividad exonucleasa 3' 5' las topoisomerasa o zonas encima relajan la fuerza tensional que marca la tendencia del enrollamiento las telomerasa son una DNA polimerasa dependiente de RNA que va extendiendo los telómeros y no está presente en las células diploidinormales la tasa de mutaciones basales se refiere a los errores internos de las células habitualmente por errores en la DNA polimerasa durante la fase de replicación gran cantidad de agentes ambientales causan mutaciones existen diferentes mecanismos de reparación de los daños a la estructura de la DNA la mayoría de los cuales dependen de que exista una secuencia complementaria intacta por fin las roturas de doble cadena también se pueden reparar por mecanismos que requieren un cromosoma homólogo y por mecanismos de reparación de los cronum cabo a cabo no homólogo muchas gracias y por favor